Leo ¿Qué pasa? No se ría, no se ría ¿Cómo el talado? Bueno, no sabemos qué está pasando Tenemos que comenzar desde la City Leo tenía que haber aparecido nadando por aquí, no lo hizo No sabemos qué ha pasado con el pibe este Tenemos que comenzar y tengo que decir yo Entonces qué es lo que va a haber en Desde la City Sí, 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 diga, diga Bueno, en Desde la City vamos a tener la encuesta como siempre Vamos a tener las intimidades desde la City Lo que usted no vio Sí, la vamos a tener, cómo no Vamos a tener las intimidades Es posible que esto sea debido a que es el programa número 13 Bastante supersticioso de un chico Entonces nos ha surgido la necesidad imperiosa De realizar una pregunta a la gente ¿Cuán supersticiosos somos los platenses? No se ría Topoletti Ese es mi rol de periodista serio ¿Cuán supersticiosos somos los platenses? Vamos a comenzar preguntando por aquí Si me sigue la cámara Me vas a decir ¿Qué supersticiones tenés? Cábalas Cábalas, una cintita roja ¿Una cintita roja para qué? Sí Y... Para la envidia Para la envidia, decime la tuya Yo también una cintita roja ¿Ninguna otra? Sí, a un cuernito, pero no lo tengo ahora Está bien, muy bien Se han copiado las chicas ¿Qué? Supersticiones Supersticiones, cábalas No, ninguna Ah, sí, ponemos en los exámenes del colegio una manito Una manito, no sé, es una... No sé, la encontré en la casa de mi abuela y la llevamos siempre Nos sentamos juntas, la ponemos en los exámenes y nos da suerte Sí ¿Les da suerte? Sí Sí, me la tuya Una tortuguita ninja Tenemos una tortuguita que está así, la manito abajo Joya, nos va bárbaro Nos va bárbaro Acá acabamos de encontrar la fórmula para los exámenes Una tortuguita y una manito ¿Qué supersticiones tengo? A ver... Qué sé yo Cuando paso por adelante de un... De un... de cosas escasas de cepelio Sí Hago... una seña ¿Una seña se puede hacer? Sí, así Bueno, decime la tuya Sí, o qué sé yo O esas estupideces Pasar por delante de un gato O esas cosas Un gato negro, qué sé yo Pasar por debajo de una escalera Siempre me carga mi mamá Muchas Muchas, por ejemplo Eh... No pasar por debajo de una escalera No pasar por debajo de una escalera Esos son de las... De las viejas De las viejas De las comunes habituales Exacto ¿Alguna rara? ¿Alguna que no sea tan común? No ¿Tipo tradicional? Tradicional en el todo ¿Qué? Las supersticiones que se deben Todas, todas, todas Mi superstición Por ahí que se me cruza un gato negro ¿Cruza un gato negro que te encanta? Siete pasos para atrás O cinco pasos para atrás Algo así ¿Siete pasos o cinco pasos? No sé, pero muchas bolas no le doy a eso Muchas bolas no le doy a eso Entre cinco o siete por las dudas Por ahí, por ahí me voy para atrás Pero antes para ir a la secundaria Se me cruzaba todos los días un gato negro Y decía todos los días voy a tener un mal día Pero no, no, no Lo mataste y no se cruzó más No, no, después no le doy más bola Todos los días se me cruzaba Llego al colegio y estaba todo bien Ninguna ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Nada? Ni cábalas, ni supersticiones ¿Ni evitar una escalera así cuando pasó? No, 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 paso por abajo ¿Directamente? ¿A propósito? No, no, ni amarillos, nada Bárbaro Dígame, ¿qué supersticiones tienes? Yo sí, pasar por abajo No paso por abajo de una escalera ¿Otra? ¿Alguna menos tradicional? No, no tengo muchas ¿Ninguna rara? No, no, no Ay, no sé, no pasar por abajo de una escalera ¿Esa? Claro, levantar los pies en la vía y pedir tres deseos ¿Alguna otra? No sé ¿Alguna extraña? No sé No lo conozcamos Ay, ni idea ¿Qué sé yo? Hay miles, no sé, no tengo ni idea Mire, pero las tenés todas O sea, vos tratás de no hacerlo Ah, por ejemplo, cuando van caminando un grupo de personas No pasar por entremedio de un palo, dividirse Es mala suerte No pasar por entremedio de un palo Eso es jodido Frank Lloyd Wright Superdiciosa sí, soy supersticiosa Aquí, a las escaleras Le tengo terror pasar por abajo de las escaleras No, tradicional No nombrar Yo me olvido Ay, no nombrar a una persona que no se puede nombrar Hay que tocar oro El innombrable El innombrable Exacto, el innombrable de la plata Ninguna Este programa de las buenas zonas Este no sé por qué es el número 13 Pero... Y si lo veo todo Los viernes tuve que comer a mi hija viendo ahí el programita por acá Está bien, así se debe No, no, no No, no No, no